Los vi abalanzarse hacia la mesa en la que libros, golosinas y juguetes reposaban. Estas personitas presurosas no sabían qué escoger entre tantas cosas lindas que los nuevos tíos les habían llevado a su casita. Y fue imposible evitar que se juntaran. Protegidos todos con sus nasobucos y previamente desinfectadas, las manos de grandes y chicos se armó la fiesta. Gabriel, Alfredo, Henry y Wilfredo, cuatro artistas que integran un grupo de creación en Santiago de Cuba, llegaron al hogar para niños sin amparo familiar La Casita y lo hicieron como reyes magos, obsequiando algo más que juguetes. Ellos regalaron lo intangible, amor del bueno. Y el disfrute fue compartido. Iván pedía que le ayudaran con su rastra, mientras que las mellizas no se decidían a ser cocineras o vestirse de mariposas. Raisa tiene claro que quiere ser enfermera y Janeikis, con un libro que le mandó la poetisa Teresa Melo, casi me hace creer que sabía leer cuando de un tirón memorizó el cuento. Estos ocho niños no comprenden, desde la inocencia de sus años, por qué no conviven con su familia natural. Muchos ni les conocen. Sin embargo, el Estado y la sociedad cubana se empeñan en enmendar el error y le dan este hogar, su casita, donde el amor todo lo mueve y todo lo puede. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.